Dicen que son cortos los amores de verano Que así como un día llega, se te escapan de las manos Cuando te acercaste, que nerviosa me sentí A salir tú me invitaste y yo te dije que sí Y bailamos canciones lentas Los dos juntos bajo las estrellas Olvidándonos de todo el mundo Solo hablando de amor Y bailamos canciones lentas Los dos juntos bajo las estrellas Olvidándonos de todo el mundo Solo hablando de amor Dicen que son cortos Los amores de verano Casi como un día llegan Se te escapan de las manos Cuando estás conmigo De ti no sé nada Lo que viví contigo Lo recuerdo enamorada Y bailamos canciones lentas Los dos juntos bajo las estrellas Olvidándonos de todo el mundo Solo hablando de amor Y bailamos canciones lentas Los dos juntos bajo las estrellas Olvidándonos de todo el mundo Solo hablando de amor Y bailamos canciones lentas Los dos juntos bajo las estrellas Olvidándonos de todo el mundo Solo hablando de amor Y bailamos canciones lentas Los dos juntos bajo las estrellas Olvidándonos de todo el mundo Solo hablando de amor ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!